Fin de semana, cayó quincena, y tengo real pa' rumbear en Chirimena Fin de semana, cayó quincena, y tengo real pa' rumbear en Chirimena No vamos pa' Chirimena, no vamos pa' un repique Voy a gastar la quincena, y también los de esta piqui Fin de semana, cayó quincena, y tengo real pa' rumbear en Chirimena Fin de semana, cayó quincena, y tengo real pa' rumbear en Chirimena Llevo pan con mortadela, para hambre no pasar Y ocho cajas de cerveza, pa' poderme refrescar Fin de semana, cayó quincena, y tengo real pa' rumbear en Chirimena Fin de semana, cayó quincena, y tengo real pa' rumbear en Chirimena Este viernes por la noche me voy para Chirimena Y amaneceré borracho, revolcándome en la arena Fin de semana, cayó quincena, y tengo real pa' rumbear en Chirimena Fin de semana, cayó quincena, y tengo real pa' rumbear en Chirimena Yo lo que quiero es rumbiar, soy devoto de San Lucas Quiero morirme como el bien borracho y garco escurra Fin de semana, cayó quincena, y tengo real pa' rumbear en Chirimena Fin de semana, cayó quincena, y tengo real pa' rumbear en Chirimena Ahí yo me voy con mi quincena, pa' rumbear en Chirimena Voy a gozar con la nena, pa' rumbear en Chirimena Si te rascan no hay problema, pa' rumbear en Chirimena Yo amaneceré en la arena, pa' rumbear en Chirimena Hay mujeres por docena, pa' rumbear en Chirimena Catira negra morena, pa' rumbear en Chirimena En casa de los requena, pa' rumbear en Chirimena Hay aguardiente por doquiera, pa' rumbear en Chirimena Hay Chirimena, hay Chirimena Pa' rumbear en Chirimena Chirimena es una nota, es un sitio singular Tiene su licorería y también tiene un mercado Fin de semana, cayó quincena, y tengo real pa' rumbear en Chirimena Fin de semana, cayó quincena, y tengo real pa' rumbear en Chirimena Viernes, sábado y domingo, son días para rumbear Si el martes cae feriado, el lunes voy a apartar Fin de semana, cayó quincena, y tengo real pa' rumbear en Chirimena Fin de semana, cayó quincena, y tengo real pa' rumbear en Chirimena Los reales del agua ardiente no se gastan en comida El que sale a parrandear, hasta de comer se olvida Fin de semana, cayó quincena, y tengo real pa' rumbear en Chirimena Fin de semana, cayó quincena, y tengo real pa' rumbear en Chirimena Voy con esa, con Mireya, con Marisa, con Judí Llevo una cajerrón y media caga de anís Fin de semana, cayó quincena, y tengo real pa' rumbear en Chirimena Fin de semana, cayó quincena, y tengo real pa' rumbear en Chirimena Ahí yo me voy con mi quincena, pa' rumbear en Chirimena Pa' rumbear en Chirimena, voy a gozar con las nenas Pa' rumbear en Chirimena, si te rascan no hay problema Pa' rumbear en Chirimena, yo amaneceré en la arena Pa' rumbear en Chirimena, en la posada de Helena Pa' rumbear en Chirimena, hay mujeres por docenas Pa' rumbear en Chirimena, castira negra morena Pa' rumbear en Chirimena, en casa de los requenas Pa' rumbear en Chirimena, ahí llevo al diente por no quiera Pa' rumbear en Chirimena, pa' rumbear en Chirimena Pa' rumbear en Chirimena Gerson, 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 en San Agustín del Sur Pa' rumbear en Chirimena, en San Agustín del Sur Pa' rumbear en Chirimena, en San Agustín del Sur Pa' rumbear en Chirimena, en San Agustín del Sur Pa' rumbear en Chirimena, en San Agustín del Sur Pa' rumbear en Chirimena, en San Agustín del Sur Pa' rumbear en Chirimena 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 Pa' rumbear en Chirimena